¿Por qué la autoridad no actúa? ¿Por qué no? 5 millones de pesos es un absurdo. En el caso del Estado de México, el desfile de miembros del gabinete entregando televisores, tinacos, etc. Pues fue muy claro. Hay cosas que la gente ha visto. Dinero en efectivo, además. Ellos lo saben, lo saben bien, porque finalmente son ciudadanos de este país. También escuchan a sus vecinos, también tienen amigos. Me supongo que les preguntan. Entonces no se pueden hacer de la vista gorda como lo están haciendo. ¿Cuál es el problema de no eliminar una elección? De no decir, bueno, señores, hasta aquí. Eso es un remedio. Porque en derecho electoral tú requieres tener evidencia y comprobación y pruebas fehacientes y suficientes. Y todo este dinero que fluye a las campañas fluye en efectivo. Y son donaciones en efectivo y no hay comprobación de que eso haya ocurrido. Sí, pero a ojos vistas está el gasto. Ese está visto. Sí, pero tienes que decirme... Es como cuando queremos llevar a los corruptos a la cárcel, acusados de un enriquecimiento inexplicable. Y dicen, no se lo podemos comprobar. No, pero si están todas esas propiedades... Bueno, dime que está su nombre. Si no está su nombre y si no hay evidencia de que fue para su beneficio, no van a la cárcel. O sea, los acusas de ladrones, no de tontos. Entonces, no hay solución. No, no, si hay solución. No, no, es que... No, no, desafortunadamente no. Lo que estoy tratando de decir es... Fluye mucho dinero en efectivo. Muchas veces los gastos de una campaña no los paga el partido, los pagan terceros. Entonces, un gobierno de un estado puede pagarle al proveedor de espectaculares de manera directa y ese proveedor maquila a un candidato. Puede pagarle camisetas a un empresario de manera directa a un productor de camisetas y entonces... Pero eso está regulado con una... las aportaciones de la iniciativa privada. No, es que... O sea, los que están regulados hasta cierta cantidad. No, se reporta. O sea, no se reporta, no se detecta. Entonces, la autoridad electoral no ve eso, no tiene instrumentos ahora. Se puede solucionar, sí se puede solucionar, pero no tiene nada que ver con la electoral. Tiene que ver con disminuir la capacidad de los gobiernos para desviar fondos públicos. O sea, ¿cómo le hizo Javier Duarte en Veracruz para desviar tanto dinero? Pues la Auditoría Superior lo ha venido detectando y nadie hacía nada. Entonces, hay que mejorar la fiscalización de los recursos públicos. Dos, si tú eres empresario y le quieres dar a Paco una donación de 10 pesos para su campaña, yo le voy a decir a Paco, Paco, te voy a dar 10 pesos, pero tú me vas a devolver mil pesos ya que seas gobernador. Pero si Paco no me los puede devolver porque sucede que la ley de obra pública es muy estricta y no me puede dar una asignación directa, o no me puede dar un permiso como yo quisiera, entonces yo a Paco no le voy a dar lana, porque sé que Paco, una vez que sea gobernador, va a tener las manos atadas. Eso es lo que hay que atacar, su capacidad de pago. Siempre buscaré la forma de compensarse. Sí, pero hoy hay una enorme discrecionalidad para que Paco me dé una carretera de manera directa. Y esa simulación de la ley de obra y la ley de adquisiciones es el mecanismo que hay que atacar. Lo de la fiscalización del INE es totalmente irrelevante, eso no sirve para nada. ¿Y entonces por qué nos cobran sueldos tan altos? Bueno, porque la ley... Si realmente no pueden hacer nada. Porque esto no es un tema del INE, es un tema de los legisladores que han hecho legislación innecesaria, irrelevante. La ocurrencia de Gustavo Madero, presidente del PAN, en 2013 le hizo mucho daño a esta democracia. Porque Gustavo Madero, en lugar de haber hecho una petición seria de una reforma electoral que podía haber hecho el PAN, porque en 2003 y 2014 tenía el gobierno hincado, porque el gobierno quería una reforma energética y estaba dispuesto a dar a todo. Y en lugar de pedir algo inteligente, algo serio, algo de fondo, pidió centralizar la organización de los comicios en el INE como si eso fuera a atar la mano a los gobernadores. No sirvió de nada. Pero él está muerto de risa despachando... Le vale, hay una enorme impunidad. ...del gobierno de Chihuahua y cobrando un salario y... Y seguramente haciendo negocios también. ¡Suscríbete al canal!